Por medio de esta oración, hoy rogaremos al Señor su ayuda para casos urgentes o desesperados por los que estemos pasando. Apreciados hermanos de Yo Creo en Dios, como siempre, que el Señor los bendiga y ayude en este nuevo día. Frecuentemente solemos pasar por momentos difíciles, situaciones que incluso se nos salen de control y que necesitamos remediar con urgencia y desesperación. Para esto, hoy te traemos esta bella y milagrosa oración al Señor nuestro Dios, para que con mucha humildad y devoción, nos ayude con todo su inmenso poder, nos brinde confianza, serenidad y de su mano podamos solucionar todos nuestros inconvenientes. Realiza la oración en un momento donde puedas conectarte de corazón con el Señor, durante nueve días seguidos, con la firme certeza de que muy pronto nuestro Dios actuará en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Dios de los cielos y de la tierra, en este preciso instante llego a ti para suplicarte que tengas misericordia de este pobre pecador, que necesita de tu ayuda con gran urgencia. Hoy quiero que mi corazón descanse, pues he sido una persona desobediente a tus mandatos durante muchas oportunidades. He caído en rebeldía, lo que me ha llevado al sufrimiento e incluso a la soledad. Y por eso quiero confesar todos mis pecados ante ti, Señor, para que perdones todas mis culpas con todo tu poder y luz sanadora, para que me bendigas, me lleves por tus sendas y me alejes de todo mal y de la tentación. Confiesa ahora de corazón tus pecados y pide el perdón de nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, porque no tienes en cuenta mi pecado, porque en cambio me bendices y me das una nueva oportunidad para seguir adelante, para acercarme a ti y gozar de tus bendiciones. Señor mío, tengo que confesarte que hoy la angustia me consume, pues tengo que resolver muy pronto esta situación que traigo hoy sobre mis espaldas. Este problema con el que llevo hace ya un tiempo y que no he podido solucionar, por más que lo he intentado, por más que me he desgastado muchas veces, no logro avanzar, y por eso acudo hoy a tu misericordia, para que actúes en mi vida. Hoy quiero, mi Dios, poder confiar plenamente en ti, dejarme llevar en tus poderosos brazos, para que seas tú el que actúe por mí y pueda, de una buena vez, darle solución a este conflicto que llena mi vida de pesar, que durante mucho tiempo me ha desgastado y me ha envuelto en el sufrimiento y en la aflicción, pero sé que de tu mano todo cambiará. Ahora cuéntale al Señor tu problema o aflicción y pídele que te ayude y que actúe en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Dios, desde este momento te doy infinitas gracias, pues sé que resolverás con prontitud esta situación que hoy te confío, porque tú eres misericordioso y sé que no me olvidarás, porque quieres lo mejor para mí, porque deseas que siga por los caminos que has construido para mí y de los cuales yo quiero hacer parte. Señor mío, tú me conoces y sabes muy bien el sufrimiento por el que he tenido que pasar, todos los momentos de dificultad que he tenido que vivir, de escasez, de precariedad, y por eso necesito que por favor te apiades de mí, que atiendas a mis súplicas, pues sólo con tu bendita ayuda podré salir adelante y superar mis problemas. Dios mío, tú eres la luz del mundo, el único ser en el que nos podemos refugiar de manera segura, pues contigo podremos encontrar nuevos y mejores pasos, podemos transformar todas las cosas negativas por positivas, para que el enemigo no nos vuelva a hacer daño, no nos engañe nuevamente y así encontremos el camino verdadero a la felicidad. Padre Santo, nunca me puedo olvidar de mi familia y seres queridos, por eso en esta oración también te pido por ellos, para que por favor los llenes de tus bendiciones, para que olvides también sus pecados y los encauses por caminos de bien, para que puedan dar frutos buenos. Señor, te pido que nos des tu gran protección, que derrames todo tu poder sobre nosotros, para que podamos resolver este y todos los problemas y dificultades que se nos presenten cada día, que también nos des toda tu sabiduría para que sepamos tomar mejores y buenas decisiones siempre, para que constantemente pensemos en el bienestar de nuestros hermanos, sobre todo de los más necesitados, y así de tu mano podamos llevar una vida ejemplar, y algún día podamos estar contigo, disfrutando de las mieles de la vida eterna. Así sea. Ahora realicemos el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias, para complementar nuestra oración y que el Señor nos conceda su auxilio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga.